Por supuesto, por supuesto, es un equipo que al principio de la temporada en la liga y también en la liga tiene buenos resultados, tiene buena imagen y es un equipo muy fuerte, es un equipo muy profundo una plantilla de 12 jugadores que los 12 pueden jugar con minutos, con protagonismo es un equipo muy agresivo, está muy clara la filosofía del entrenador a defender muy duros, con las manos, con el cuerpo y como está el equipo, como está diseñado, digo que la línea anterior que tiene que son muy grandes, muy atléticos, bueno, eso la verdad les da una ventaja en atrás luego para aprovechar en transición, que son muy efectivos, un juego muy rápido y la verdad es un equipo, y va a ser un equipo muy complicado, muy complicado para ganar Yo creo que sí, porque bueno, contra el Barça, por ejemplo, en la segunda jornada en principio, ahora con tantos partidos que los partidos que han jugado en Euroliga han servido mucho con la confianza, el ritmo y todo, están mejor rodeados que nosotros entonces sí que va a ser un partido más complicado hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!